Ya, entonces, miren, lo que vamos a hacer hoy día es ver las aplicaciones más significativas que tiene el terminal, en el fondo ya entendimos la parte más importante quizás del programa, la parte administrativa. Pero sí, si tuvieron algún problema con el manual, perdón, con el protocolo, entonces voy a abrirlo solamente por si acaso para que veamos si alguien va a hacer una repasadita rápida antes de yo abrir mi propio Blumen. Ya. Entonces ahí debería estar compartiendo el protocolo. Entonces aquí tienen todos estos usuarios. La diferencia entre en vivo y en directo y online es que en vivo y en directo cada computador tiene su propio usuario. Ahora, estos usuarios se asignan aleatoriamente a alguno de los computadores físicos en el orden de entrada. Esa fue la explicación que nos dio un nombre. Entonces, por eso que cuando usen esto tiene como dos cosas en las que deben ser bien colaborativos. Primero, cada vez que uno entra se va a enviar un código. En el caso de todos esos usuarios, se envía este correo que todos utilizan, que todos conocen la contraseña. Entonces, si ustedes no van borrando el correo después de que ocuparon el código después de abrir cada sesión, van a quedar muchísimo. Posiblemente, si todos abren su terminal al momento de la clase, también vaya a pasar algo de ese orden. Entonces, quizás lo quieran abrir un poquito antes, un poquito después, pero para que no lleguen ocho correos y uno no sepa cuál es el código de cada uno. Para eso, está el link de drive. Para decir, yo lo voy a ocupar hoy día de cuatro a seis. Y entonces, ahí, de nuevo, debemos ser colaborativos porque alguien que no se registró igual podría entrar, pero aleatoriamente va a votar a alguien. Y eso es súper molesto. Entonces, como a veces alguien lo van a votar y a veces alguien va a votar a otras personas, está el drive. De todas formas, no sé si lo dije el lunes cuando estábamos con ustedes, porque seguro lo conversamos el lunes en la tarde, además, pero con el director académico de los quinto años. O sea, lo hablamos con Augusto Castillo en el almuerzo con el decano, con el director del Magister de Finanza, y lo hablamos con Marcial González, el director de todos los Magister de quinto año, en que esta forma es demasiado rudimentaria. Es lo mejor que tenemos. Bloomberg no tiene nada hecho. Nosotros lo tenemos que hacer como aparte de Bloomberg, pero eventualmente que los terminales Bloomberg se reserven como una sala de estudio es algo que estamos empujando con el director ejecutivo de la escuela de negocio. Además, ustedes pueden ir físicamente al laboratorio, solamente que el laboratorio tiene un aforo bajo, pero yo sinceramente creo que no hay mejor reemplazo que ir físicamente al laboratorio. Por eso, como yo les decía el lunes, este trimestre las secciones van a ser totalmente online porque estaban programadas así, pero estamos tratando de hacer el mejor esfuerzo de que el segundo trimestre las secciones sean físicas. La restricción en el físico, en todo caso, es que la biblioteca cierra a las 5 y estamos tratando de ampliar eso o de ver alternativas. Así como si el laboratorio no dependiera de la biblioteca, algo de ese orden es lo que estamos pensando. Entonces, eso es un tema. Mientras tanto, es súper importante que vayan utilizando el TRIBE para que no vaya a alguien a estar haciendo una súper investigación, no sé, no sé, para equity o para otra cosa y que se le vaya a caer. La versión online, que es la que yo voy a utilizar, no es exactamente igual que la de escritorio. Voy a decir que ya eso tampoco es exactamente igual a la del físico-físico porque los computadores de Bloomberg tienen un CPU dedicado solamente a eso. Entonces, es bien distinto como la disponibilidad. Pero sí o sí, uno puede entrar y descargarlo. Está la versión para Mac, ahí necesitan como 70 GB. La versión para PC necesita como unos 30 GB de espacio. Y el requerimiento mínimo es 8 GB de RAM. Cuando nosotros hacíamos la clase con el terminal completo, yo diría 2020, 2021, le salía fuego al computador teniendo Zoom y Bloomberg al mismo tiempo. Si quieren ocupar la versión live también se puede, pero si lo instalaron, llaman a ese número, les van a contestar en español, en inglés o en chino o mandarín. Creo que son las tres opciones de lo que ha pasado históricamente. Si no entienden nada, pueden pedir que lo cambien, pero ahí les van a dar un serial number y ahí va a quedar instalado en su computador. Eso es independiente el instalar de los usuarios que vayan a utilizar. No es que lo que ustedes instalen en su computador vaya a quedar asociado a ninguno de estos usuarios que tenemos. Pauline. Profe, es que yo hice la opción 1, que había que descargar esa aplicación como con el circulito Citrix. Me pide como entrar con una cuenta, creo. Algo así. Debería saber qué existe o qué dice exacto. Me sale como para acceder a su espacio de trabajo configure su cuenta. ¿Me tengo que hacer una cuenta? Claro. Distinta a esto, no tiene que ser eso. ¿Es necesario tenerlo? ¿En qué sentido? Porque en la opción 3 como que uno se podía meter desde internet. Sí. Es más simple, pero es más limitada la opción 3. Ah, ya. O sea, por ejemplo, no lo piensen solamente para el lectivo, pero después en otros cursos van a tener que hacer tareas, sacar datos, sobre todo para descargar datos. Es mucho mejor tener la versión de escritorio. Es bien molesta la versión de internet para descargar datos. Entonces, si después quieren decir, voy a bajar todas las acciones del estándar Sampur 500 de los últimos 20 años, va a ser complejo hacerlo en la versión de internet. No, no, profe, pero yo me refería no a la opción 2, a la 1, que había que descargar Citrix. No entiendo para qué sirve Citrix. Es que Citrix, voy a tratar de simplificarlo como que Citrix refleja lo que ustedes verían en el terminal. Voy a decir que es como un escritorio remoto. Entonces, es como que a través de Citrix se metan al terminal 1 de la universidad. Si no, la que yo voy a hacer ahora es literal seguir estos pasos, ya, el del explorador de internet, por si acaso. Entonces, yo fui a Bloomberg.net o Bloomberg.com, que es exactamente lo mismo. Estando aquí, obviamente está mi usuario, pero ustedes pueden usar cualquiera de los usuarios de ahí. Si, estando en la clase quizás le es más fácil decir, oye, yo voy a tomar el 1, el 2, el 3, el 4, para que no vayan a chocar entre ustedes. Ya pasó en la clase de ayer que alguien oye quién tomó el 5 porque me votaron, etc. Como les decía el lunes, en esta clase lo más importante es que estemos tecleando, como que ver lo que yo estoy haciendo no tiene tanto valor agregado como que ustedes estén buscando sus acciones, sus monedas, etc. Entonces, ideal que al menos en pareja estén conectados. ¿Cómo van a compartir si un bloque cada uno o se van a juntar físicamente, ojalá, o no sé, se comparten a través de Zoom lo que está viendo el otro? ¿Cómo lo decían hacer ustedes? ¿Qué haga su creatividad? Entonces, yo voy a poner login. Y después entonces aquí usted, con cualquiera de los usuarios que están ahí, pueden hacer que le envíe el código. Entonces yo voy a pedir que me envíe el código y voy a esperar a que llegue. Voy a borrar correos que no necesito por mientras. Este ya enviado, ya enviado. Esperemos que llegue el correo de Bloomberg. Entonces, fíjense que lo mismo va a pasar cuando ustedes hayan entrado con el correo, no su correo personal, sino como el correo solamente de Bloomberg, les va a llevar un código. Pues después de que lo utilicen y les funcione, borran el correo. No se les vaya a olvidar eso porque si no se va a atascar. Y esperemos que Bloomberg os vande el correo rápido porque... Si no, me está arruinando la clase. Entonces, copio este código. Lo pego acá y le pongo sal. Y aquí viene la magia. Si ustedes le colocan acá perfectamente. Launch just the Bloomberg terminal. Tienen que tener Citrix. Le ponen con el add-in de Excel como... Les va a aparecer en su Excel una pestaña adicional que va a ser Bloomberg. Entonces, eso es súper bueno para descargar datos. Yo le voy a poner notable to launch. Y entonces, fíjense que ahí dice launch within browser. Entonces, yo voy a decir que lo lance dentro del explorador de internet. Y pincho esa. Y ahí démosle unos minutos para que... O no sé, unos segundos para que empiece a cargar. Porque aunque sea internet, sigue siendo pesado Bloomberg. Y eso que lo han simplificado. Porque Bloomberg por defecto tiene cuatro pestañas. Para que uno esté trabajando como en cuatro cosas al mismo tiempo. Así, oye, estas son las monedas que tú revisas todos los días. Esta acción, este indicador económico. Y una pantalla va a empezar a armar cosas. Pero ahora se ha reducido a dos. Eso solo ocurrió en la pandemia. Pero eventualmente la versión de internet sí tiene la ventaja que yo pudiera armando más pestañas. Es configurable además con cuántas ventanas se puede hacer. Así que no debería ser un problema si alguien quiere trabajar con más cosas. Para nuestro efecto, creo que tener un par de pantallas es más que suficiente para lo que necesitamos. Pero eventualmente para que conozcan cómo sería o cómo era al menos pre-pandemia. A ver. Chat. Sí, Mauricio. Eso hay que hacer. Si lo descargaste directamente de Microsoft y no te pidió instalar el serial number, mejor. Y ahí solamente selecciona un usuario. Ideal que lo pongan acá. Oye, voy a ocupar el 3, el 4, el 5, el 8. Y inicia con ese. Sí. Entonces deberían llegar a algo como esto. Como una página vacía. Sí. Si alguien tiene alguna duda, me detiene. Entonces. Lo importante aquí. Y acá arriba. Esta barrita. Sí. Al principio como que uno dice bien, no entiendo nada de Bloomberg. Pero después vamos a ver que es súper amigable. En esa barrita es como Googlear. Vamos a poner lo que se nos ocurra. Entonces. Primero tenemos que entender. Entender, perdón. La sintaxis de Bloomberg. Bloomberg siempre hace dos cosas. Uno. Primero debo seleccionar el activo que quiero y después darle la instrucción. Por ejemplo, si yo quiero buscar el beta de Ripley. Primero escojo la acción de Ripley y después le pido la función beta. No al revés. ¿Ya? Segunda cosa. Bloomberg siempre piensa que todo es Estados Unidos. Por ende, todos los precios, a menos que haya algo distinto, es con dólares estadounidenses. O todas las tasas de los bonos se comparan contra los bonos del tesoro. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces son como los dos principios básicos de Bloomberg para entender qué es lo que estoy viendo. Entonces. Busquemos una acción. ¿Qué acción quieren buscar? Quizás podría ser Apple, ¿o no? Apple. Ya. Podemos buscar Apple. ¿Qué acción quieren buscar? ¿Ya? Va a aparecer eso. Y después, pero, insisto, podemos buscarlo, pero me recomienden una acción chilena, perdón. Yo no fui exacto en la pregunta. ¿Cenco Sur? ¿Cenco Sur? Ajá. Nada, que si podría ser de una inmobiliaria chilena, que tenemos que hacer un trabajo, entonces. Bueno. Besalco, Besalco. 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 ¿Ya? No apreten enter ni nada. ¿Ya? Solamente quiero que busquen eso para ver lo que nos recomienda. Entonces, si ustedes lo colocan en español, va a ser problemático. Primero no va a estar todo traducido. Entonces, igual les va a quedar en Spanglish. Pero si alguien lo tiene en español, aquí donde dice Securities, va a aparecer valores. Y no se me ocurre una peor traducción de Securities que valores. ¿Ya? Nadie dice eso. Security o son acciones, me decían algunos, o son activos financieros, porque es más genérico que solo equities o shares o stocks que son acciones. ¿Ya? Entonces, Security se debería traducir como activos financieros, pero acá te van a aparecer valores. Y en algunas funciones más específicas que nosotros vamos a ver en ciertas de economía, etcétera, la traducción no va a dar. Entonces, va a estar como en Spanglish, ¿sí? Por eso que creo que lo dije el lunes al principio, pero aunque les cueste un poco más, consérvenlo en inglés. Porque igual si alguien quiere hacer una carrera en finanzas, como que el inglés es un must. Como mientras antes lo suplan, mejor, os voy a decir. ¿Ya? En cualquier caso, si ustedes colocan en la misma barra la función Language, van a tener las preferencias. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo quieren poner en inglés o en español, ahí no tienen para qué salirse y volver a entrar y cambiar el idioma. ¿Sí? Entonces, va a estar así. Entonces, voy a buscar Besalco. ¿Ya? Entonces, fíjense. Al lado de Besalco. Bueno, arriba te salen como funciones de lo que podría querer hacer con Besalco. Pero, o personas claves de Besalco. ¿Sí? Nosotros vamos a ver primero acá. Lo primero que aparece, obviamente, es el nombre de la empresa. ¿Ya? Luego, fíjense que aparece CI o CC o CE. ¿Ya? Eso significa. CI es las acciones en todo Chile. ¿Por qué? Porque el 95% de las transacciones bursátiles se hacen en la Bolsa de Comercio de Santiago. Entonces, fíjense que abajo dice CC. Pero, igual hay un 5% de las transacciones que se hacen en la Bolsa Electrónica. Entonces, por eso dice CE. El precio muy probablemente sea el mismo. Insisto, porque el 95% se hace en la de Santiago. Pero podría llegar eventualmente a haber una diferencia. Entonces, si uno va a Estados Unidos y te va a aparecer el precio del Nasdaq y el precio de la Bolsa de Nueva York, que podría o no haber una diferencia. ¿Sí? Entonces, eso es importante que... ¿De dónde estoy obteniendo esto? Por ejemplo, voy a retomar con Besalco. Pero el lunes en el segundo bloque, recomienda o pedían CCU. Entonces, fíjense que CCU va a tener la acción en Chile y tiene la acción en Estados Unidos. Por eso, acá al lado dice Depository Receipt. El ADR, el American Depository Receipt, es justamente las acciones de la empresa listadas en el extranjero. Entonces, cualquier empresa extranjera que se liste en Estados Unidos tiene un ADR. O sea, CCU o sea Alibaba. ¿Ya? Cualquier empresa que se lista tiene eso. Es prácticamente igual. Es igual a una acción. ¿Ya? O a 20 acciones en algunos casos, pero un múltiplo. Pero vota en la junta accionista, eligen directores, reciben los mismos viviendos. No es como acciones de distinta clase. Es exactamente lo mismo, solamente que está listado en una bolsa extranjera. Entonces, hay que tener cuidado con qué escojo. Porque podría ser que si yo voy a calcular el beta, por ejemplo, y tengo que valorizar, o sea, tengo que calcular el beta con el ADR, lo va a correr contra el estándar Sampurse 500. Y obviamente va a dar cualquier cosa, porque, ¿qué va a andar haciendo CCU en el estándar Sampurse 500? ¿Sí? En cambio, si yo agarro el de Chile, va a correrlo contra el IPSA. O ustedes después lo van a manejar contra el ICPA. Pero algo va a salir de eso, ¿se entiende? Entonces, hay que tener sumo cuidado con eso para que no se vayan a equivocar. Vuelvo a ver salco, entonces. La otra cosa buena que hace Bloomberg es que lo que te sugiere primero siempre es como el trending topic. Lo más buscado o el activo más líquido de la compañía. ¿Sí? Entonces, en general, como que la primera propuesta de Bloomberg debiera ser el correcto. A menos que esté buscando una cosa súper específica. ¿Sí? Entonces, lo tercero que aparece ahí es equity. Entonces, de equity se refiere a que son las acciones. Pero fíjense que abajo dice corp. ¿Qué será corp? ¿Alguien se imagina qué será corp? Bono. Cierto, lo que ponía Juan en el chat. Bono. Entonces, por eso fíjense que al lado dice multiple matches. Eso quiere decir que Besalco tiene más de un bono. Entonces, te va a decir ya, estos son los bonos. Y te dará una lista de, no sé, 10, 15, 20, lo que sea que tengan bonos. ¿Sí? Además, por ejemplo, no había pasado en los otros días, pero fíjense que abajo dice Besalco construcción SA, pero sale un número. Cada vez que sale un... No siempre, pero voy a decir la mayoría de las veces que aparece un número y no un tíger, como Besalco quiere decir que es una empresa, pero que es privada. Sus acciones no cotizan en la bolsa. Por eso, cuando tengan las dudas de lo que estén viendo, vamos a hacer la siguiente función. Entonces, mira, yo voy a pinchar el primero y ahí te va a sugerir una serie de cosas que hacer. ¿Ya? Entonces, ahí que vamos a ver. Primero, que cuando uno haya seleccionado la acción, si algún grupo escogió otra, bienvenido sea. Pero les va a aparecer acá arriba. Fíjense que ahí dice Besalco Equity. Y además, si ustedes pinchan ahí al ladito, lo que vamos a tener es las que hemos buscado con anterioridad. Besalco, Macisa, CCU, Airbnb, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, como que tienen su historial. Lo mismo al lado. No hemos tomado ninguna función, pero las funciones que van a colocar ahí, justamente es la que se han utilizado últimamente. ¿Sí? Por si acaso. Como para ir... Si alguien se pierde, ¿en qué función estamos? O qué activo estamos utilizando, ya saben dónde encontrarlo. ¿Sí? Entonces, si nadie sabe lo que hace Besalco, justamente es lo que nosotros queremos tener acá. Description. ¿Sí? Pueden hacer dos cosas. O lo aprietan aquí, o pueden escribir en la misma barra DES, y le dan a la función Security Description. Entonces, fíjense que Besalco no es una inmobiliaria, es una constructora. Ojo, por si acaso. No sé para qué curso están haciendo el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Eso sería bueno. Es un trabajo de Excel. Como... De valorizar... Como con la inversión, algo así. O sea, está claro que hay que... Hay que evaluar el proyecto. ¿Y qué hay que hacer? ¿Les dio algunos flujos? Sí, es que es con otra empresa X como inventada, y es una inmobiliaria. Entonces, íbamos a usar esta como empresa comparable. Estaría malo, pero... Es que no sabía que era una inmobiliaria. Pero, ¿sabes la diferencia entre una constructora y una inmobiliaria? Más o menos. ¿Cuál sería? La constructora es la que construí, y la inmobiliaria es como... Es que no sabría cómo explicarlo, pero... La inmobiliaria opera el activo. O sea, si es un activo de renta, es la que se dedica a cobrarlo a riendo, etc. O si es un proyecto de desarrollo, es la que sale a vender. Entonces, el margen que obtiene la constructora es mucho más alto que el que obtiene la inmobiliaria, porque, obviamente, el riesgo se lo lleva la constructora de que se atrasen de los sobrecostos, que los maestros llegan todos curados los lunes, cosas como que pasan en la construcción. Entonces, obviamente, son distintos los comparables si ustedes van a aplicar los márgenes, etc. Ese tipo de cosas. Algo que no iba con esta clase, pero ya que están haciendo eso, me voy a anticipar, es que ustedes podrían encontrar alguna empresa. Primero, ustedes tienen un índice inmobiliario en la Bolsa de Santiago. o no necesitarían Bloomberg para eso. Y ustedes pueden ver cuáles participan. ¿Qué significaba CI y CC? CI es el promedio de las acciones de Chile, CC es el precio en la Bolsa de Comercio de Santiago. Entonces, por eso que podría no ser exactamente el mismo, pero casi siempre el mismo. Sí, creo que eso responde la pregunta. Entonces, miren, acá van a encontrar ciertas cosas y los voy a llevar a una función que podría servirles, pero aquí van a encontrar cuál es el precio más alto de la última 52 semanas, cuánto es el year to date, eso significa YTD, que ha subido o bajado la acción, o sea, ha subido 20 pesos y eso representa un 8%, cuánto vale en el mercado, cuántas acciones tiene afuera, 576 millones, y cuántas de esas son de free float, aquellas acciones de libre disposición para transar y que no tienen forever and ever los controladores. Tienen la razón precio y utilidad, que es súper baja, 9.39, el cual es la estimada. Tienen una serie de datos básicos de la empresa. Para encontrar empresas que se parezcan a Besalco, usted ocupa la función de Relative Value, RB. Sí, entonces voy a apretar Enter. Y aquí entonces, fíjense que ninguna de esas que te sugiere Bloomberg es una inmobiliaria. ¿Profe? Ajá. Es que revisamos, y es la empresa que tenemos que, o sea, la empresa que estamos evaluando, es una constructora y e inmobiliaria, es las dos cosas. Entonces, ¿sí se podría usar esta entonces? No, pues porque esta es solamente constructora, pero tengo mejores opciones. Tengo mejores opciones. literal, lo que yo haría es ir y mirar en la Bolsa de Comercio de Santiago qué cosas participan en el índice de Real Estate. Ya, es más fácil que sacarlo de Lumber, pero ustedes podrían tener PAS, por ejemplo. PAS Corp, sí es una empresa que es constructora e inmobiliaria. Entonces, si yo ocupo la misma función, Relative Value, te va a dar otros comparables. ¿Sí? Te da como empresa brasileña, etcétera. Y ahí ustedes pueden ver, no sé, razones, precios y utilidad, el ROE, los márgenes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero uno tiene como mejores opciones, o sea, Echeverry, Izquierdo, Moller, Pérez, Cotapo, man, qué wey. Miren. Y no sé si tienen que ocupar puros comparables de Chile, como que ahí van a encontrar más cosas. O sea, Real Estate hay. Moll Plaza es una buena idea, o sea, si ustedes quieren ocupar una solo inmobiliaria, entonces podrían ir, no sé, voy a decir Senco Shop, y de tus comparables naturales, obviamente, de Senco Shop, van a ser Moll Plaza, Parque Arauco, y ahí te va a dar además una serie de empresas brasileñas, etcétera, como te da otras opciones. ¿Entiendes? Entonces, si ustedes van a ocupar márgenes, voy a decir, los márgenes son porcentuales, entonces les va a servir. Moll Plaza, Parque Arauco, BR Molls, que es brasileña esa, Senco Shopping, ahí como que va a ir mezclando. Pues quizás su comparable es que ustedes hagan un promedio entre, por ejemplo, Besalco y Moll Plaza, porque Besalco más Moll Plaza si tengo una constructora y una inmobiliaria. No sé qué nivel de finesa quiere el profesor Dexel, pero en el fondo ustedes podrían decir, oye, ¿a qué clase de activos se dedica esta inmobiliaria? ¿A activos comerciales te sirven los Molls? Si se dedica a las bodegas, no es el negocio de ni de Senco ni de Moll Plaza, ¿sí? Entonces, ni del Parque Arauco, obviamente. Quizás después como que pueden estilizarlo más si es residencial, si es comercial, si es industrial, si es oficina, si es otro, si es entretenimiento, etc. Ya, muchas gracias, profe. No hay de qué. Entonces, mira. Volvemos. No estábamos, gente, en Description. Visto Description, entonces lo que nosotros queremos mostrar es que, si ustedes en webcursos tienen el manual de Bloomberg, que ahí no es de ninguna forma el reemplazo de la que, pero tiene muchas de las cosas que nosotros hacemos o lo que ustedes van a hacer para la certificación del BMC que lleva los videos. Entonces, ahí hay cierto output y ese manual parte con la foto del teclado. El teclado de Bloomberg está pintado de colores y los colores especiales son justamente los botones, los F. Tienen del F1 al F12 ciertos botones. Entonces, lo que uno va a fijarse ahí es justamente que, en lo F tengo submenú de cosas. En lo submenú, tengo los clases de activos desde el F2 hasta el F12. En el F1 obviamente ayuda, como cualquier cosa en la vida, pero si yo aprieto F2, dice Gox, ¿ven? No es que te vaya a llevar a un tipo de bono, a una función súper específica, sino lo que te va a dar un submenú. Entonces, te dice, mira, todo lo que tenga que ver con bonos de gobierno, tengo este universo. Bonos de gobierno, soberano, estatales, estamos pensando en la misma clase de activos. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a revisar la función de World Bonds. Pero, tengo el F2 que te da un universo de cosas. Quiero ver el spread, la estructura intertemporal de tasas de interés, perdón, el CDS, podría eventualmente transar bonos, no nuestra versión educacional, pero va a aparecer ahí, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay opciones. Si nosotros vamos a F3, vamos a tener Corporate. Las funciones son básicamente las mismas que tenemos en el F2, porque siguen siendo bonos, pero ahora corporativos. ¿Sí? Entonces, ahí dice Credit o Corporate, que son los bonos corporativos, valga la redundancia. Empresas. Después en el F4 van a tener Mortgage. Entonces, Mortgage tiene un universo de cosas que hacer. CDO, CMO, CLO, CDO al cubo, CDO cualquier cosa, MBS, una serie de estructurados en torno a los créditos hipotecarios, que sería un Mortgage. En Chile, hay pocas cosas que hacer con el Mortgage. Tengo la letra y tengo los mutuos hipotecarios, y solo un banco hace bonos hipotecarios y ya está. No es un universo gigante. Pero en Estados Unidos, la crisis subprime está basada en esto, hay un universo importante. Entonces, quizá uno querría ver delinquencies, así como la incobrabilidad que tiene esto, cuáles son los activos que están respaldando, si son residenciales, si son comerciales, cómo va el flujo, cómo va la tasación. Hay un universo detrás de crédito hipotecario. Ahí hay ciertas cosas que sugiere respecto a los Mortgages. Después, ¿qué tenemos? Tenemos en el F5 Money Market. ¿Alguien sabe lo que es Money Market? Money Market son los bonos de corto plazo. No solamente bonos, depósitos a plazo también son considerados Money Market. Pero en general, es todo lo que tiene que ver con gestión de tesorería, que es en cómo vamos a comenzar la clase de la próxima semana. Nosotros vamos a ver la función de BTMM. Entonces, alguien que quiere gestionar la liquidez a fin de mes, que quiere domar un overnight, por ejemplo, entonces, del día hacia mañana, haya los pactos, ese tipo de cosas, eso es Money Market. Toda la gestión del muy corto plazo, a veces se le llaman efectos comerciales, papeles comerciales o efectos de comercio, son justamente los instrumentos de intermediación financiera, que es el concepto que ocupa la Bolsa de Santiago, más que los instrumentos de renta fija, que es a más de un año. O sea, que hay un universo. Sigue teniendo cosas como de tasas, como de gráfico de curva, etcétera, perfecto. No es que nosotros queramos ver algo distinto a eso, pero eso es justamente lo que hay para Money Market. Money son bonos municipales, tienen una estrategia o tienen un submenú distinto al resto, por una razón. ¿Qué ventajas tendrá un bono municipal respecto a cualquier otro tipo de bono? ¿Alguien se imagina qué ventaja tiene un bono municipal respecto a un bono del Tesoro o un bono de Apple? ¿Nadie? Bueno, y ahí hay una respuesta. Podría ser más riesgo, Mauricio, es cierto, podría ser más riesgoso o no. O sea, primero hay que entender que un bono municipal no es un bono soberano. Un bono municipal es un bono corporativo, ya no es muchas comillas libre de riesgo como sería un bono del Estado, sino que un bono municipal realmente es algo que no existe en Chile. O sea, si a Viña del Mar le falta plata, que así es, no sale a emitir un bono. ¿Sí? Va y pide préstamo. Entonces tiene otro tipo de pasivos, pero en Colombia, por ejemplo, seguro en Estados Unidos, en Canadá, son súper intensivos en bonos municipales. Pero tú tienes bonos municipales triple A como Nueva York, o tienes bonos municipales en default como Detroit. Entonces, depende de, no es que haya más o menos riesgo, pero sí, sobre todo en Estados Unidos, hay una ventaja importante que tienen los bonos, es que son los efectos impositivos que puede tener el bono. Cuando tú compras un bono municipal, normalmente tiene una exención de los impuestos, voy a decir estatales, que sería como municipales. O sea, si tú compras un bono de California, no pago los impuestos de California, y que son súper altos, del orden del 15%. Tiene obviamente los impuestos federales, que sería el estatal para nosotros, todo el país, pero evita una parte de los impuestos. Entonces puede ser que la rentabilidad después de impuestos sea mejor para los bonos municipales. Por eso es que existe un universo de los bonos municipales. Insisto que para Chile no funciona tanto, pero podría, o hay una cantidad importante de liquidez en el mercado que se transe en bonos municipales. Entonces, después en F7, ahí está, lo había apretado bien, van a estar preferred stocks. La acción es preferente, uno normalmente dice en finanza uno, que son acciones, valga la redundancia, pero fíjense acá, que Bloomberg sugiere, a raíz de preferreds, fíjense, ahí dice preferreds, bonos, yield and spread analysis. Entonces te va dando cosas que tienen que ver más con características de bonos, yield curves. Entonces para Bloomberg las acciones preferentes son más bonos que más acciones ordinarias. Entonces, porque normalmente además una acción preferente promete pagar un dividendo a diferencia de una acción ordinaria que debo estimar cuánto va a ser. Y entonces uno dice, oye, yo aquí lo que tengo es que la acción va a tener en el fondo 10 pagos de 100 y después voy a redimir la acción, voy a pagar la acción a 100. Oye, eso es como un bono bullet. Sí, tiene, se paga después que los bonos, pero se paga antes que la acción es ordinaria o comune. Entonces eso hace la diferencia significativa. Entonces ahí lo que uno va viendo justamente es que preferred stock tiene más características de un pasivo, que de hecho es como se contabiliza la mayor parte de las veces en IFRS, que más características de patrimonio como serían las acciones comunes. Si alguien se pierde en algo, usted me detiene. En F8 entonces lo que buscamos es las acciones. Y entonces fíjense, acá te dice índice, Bloomberg Intelligence que te va a dar cierto análisis y algunas cosas, pero quizás lo que uno más buscaría en acciones son otras cosas que no está acá. El beta, el WAC, los estados financieros, cuáles son los comparables, cuánto ha valido, cómo veo el gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que acá hay como un universo más grande de lo que te da F8. Por eso que F8 quizás es un botón que se queda corto y nosotros no lo vamos a utilizar mucho. Entonces, el F9 te va a aparecer ahí commodities. Entonces te da el submenú de commodities. Nosotros lo vamos a ocupar mucho la semana subsiguiente o al final de la próxima clase cuando entremos a commodities. Pero ahí como debe ser menos natural, no sé si alguien aquí ha traidiado mucho algodón o muchos porotos de soya, vamos a empezar. Oye, ¿cómo llego a los commodities? ¿Se tranzan al spot o se tranzan a plazo? ¿En qué tipo de commodities son? ¿En qué bolsas se tranzan? Etcétera. Porque, por ejemplo, si son minerales, se tranzan en la bolsa de medales de Londres o en la de Nueva York. Pero, por ejemplo, en la de Chicago y sobre todo en la asiática, son mucho más intensivos en commodities de agricultura, por ejemplo. Entonces, como que vamos a ver esas variaciones. Sí. F10, entonces, te va a dar índices. Índices de lo que se le ocurran. Normalmente uno piensa en índices de acciones, pero también te puede dar índices de otra cosa, de bonos, de commodities, etcétera. ¿Sí? Es como un menú para todo lo que se te ocurra hacer en índices. Después, el F11 tiene que ver con currencies, que es donde nosotros vamos a estar más concentrados la próxima semana. ¿Cuánto vale el tipo de cambio? ¿Tipo de cambios cruzados, de cosas raras? Una que vamos a dejar para la tutoría que van a tener con el ayudante la próxima semana. Oye, vamos a tener las que están más devaluadas, las que están más apreciadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí hay un universo para currencies. Y entonces, el F12 tiene, dice client, pero en realidad la función es port. ¿Sí? De hecho, físicamente el botón dice port. Este es otro universo. Aquí tiene todo lo que quieran hacer con portafolio de lo que sea. Entonces, ustedes pueden chequear el portafolio histórico y cómo se ha comportado respecto al IPSA los últimos no sé cuántos años. ¿Cómo lo han hecho todos los fondos de pensiones? ¿Qué cosas han contribuido? ¿Cuánto a la asignación de recursos o alocación? ¿Cuánto es por selección de activos? Etcétera, etcétera. Después, cuando vayan a administración de riesgo el tercer trimestre, van a hablar todo el rato del VAR, del Value at Risk. Oye, aquí pueden chequear el Value at Risk. Pueden hacer análisis de escenarios. Si sube el cobre, si baja el dólar, si en realidad la cesantía explota, si la inflación, no sé qué cosa. Si ustedes quieren trackear, por ejemplo, un ETF, qué tanto se pega al índice o no, si se pasa de los parámetros que uno le da generalmente, el tracking error, pueden hacer ese tipo de cosas. ¿Quieren probar una estrategia de comprar los activos de vetas bajos y venderlos de vetas largo? Y eso probado en 80 años hacia atrás, en Estados Unidos, en Asia, en Europa, en América Latina. Hay data. Para hacer esas simulaciones, ustedes pueden optimizar cosas. Hoy quiero construir la frontera eficiente, quiero limitar las ventas cortas, quiero hacer esta cuestión. Un universo. Para hacer eso, hay que hacer una simulación, así como simulaciones de Monte Carlo, eventualmente en Excel o en algún curso lo van a hacer. Esa simulación, cuando nosotros estábamos en la capacitación en Bloomberg Colombia, demoraba una hora y media. Entonces, nosotros no lo vamos a utilizar por una cosa de eficiencia de tiempo, pero eventualmente podría, podrían utilizarlo ahí. Por eso que en el manual que tienen en Webcurso, ustedes van a encontrar como una segunda mitad, voy a decir, o un poquito más allá de la mitad, cosas que yo hice como ejemplos de lo que van a sacar en Ford. Entonces, ahí tienen como los output, oye, esto van a obtener, si usted le dice, optimízame, convete entre esto y esto, sin ventas cortas, agrégale comisiones, ponle el bid-ask spread, o no le ponga el precio de compra, el precio de venta, etcétera, etcétera, ahí tienen, insisto, un universo de que hacer, es bien probable que los que estén en Equity, o las que estén en Equity, Pablo les va a hacer harto de esas cosas, entonces, es algo que, que aquí tienen un universo, pero requiere de más simulaciones, que insisto, es algo que no anularía la clase, ¿sí? dudas hasta ahí. Profe, yo tengo una duda, pero, es sobre los, como, cuises que hay que hacer de Bloomberg, eso, tengo que hacer como, o usted recomienda hacer uno a la semana, más o menos, sí, y no tengo que hacerlos todos seguidos, puedo hacer uno, y queda como aprobado, y después hago otro y queda aprobado, sí, de hecho, no tienen que ver los videos, al final vamos a dejar como unos cinco minutitos, para crear una cuenta de BMC, pero no tienen que ver todos los videos seguidos, sino que pueden, no sé, tres minutos, lo que necesiten, y va a quedar el video donde iban, entonces, como que está pensado, para que, si van, no sé, en Uber, en Metro, en Micro, van al baño, no sé, se atendieron un rato, vieron un video, está hecho como, para que en cualquier tiempo muerto, puedan avanzar un poquito. Ya, bacán. Entonces, yo me voy a devolver a Goft, ¿ya? y voy a ir a la función de World Bonds. Y deberían ver esto. Ya, ojalá si se metieron a sus terminales, logren ver esto. Entonces, aquí lo que vamos a tener, es que, tercera regla de Bloomberg, todo lo que esté en naranjo, es customizable, es decir, lo que sería customizable en este caso, a ver, voy a poner con, no sé, azul, sería acá, donde dice regional, donde dice 10 year, y donde dice 3 months. ¿Ya? ¿Con qué nos referimos a customizable que ustedes pueden cambiar? Aquí me está mostrando los bonos por regiones del mundo, América, Europa y el Medio Oriente, Asia Pacífico, etcétera. Pero podríamos pedirle, oye, dame emergente en moneda local, emergente en dólares, que es algo que nosotros vamos a cambiar. ¿Sí? Lo mismo podría decir acá, oye, en vez de darme 10 años, dame 2, dame 5, dame 30. Y acá podría decirle, oye, quiero ver data de lo que va del año, de un año, de 10 años, de lo que sea. ¿Ya? Entonces, todo lo que aparezca en naranjo en Bloomberg, siempre ustedes pueden cambiar el dato y seguir en la misma función. No tienen para qué ir a buscar la otra acción y darle de nuevo a la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos, al principio, fíjense que dice, ya, United States, y al lado dice RMI. No tenemos nada pintado, pero en la clase del lunes, por ejemplo, que fue la única que había, South Korea tenía un cuadradito pintado de rojo. Eso significa que hay como un movimiento grande en el precio de mercado, si es rojo es a la baja, si te aparece en verde al alza. Ya, entonces, como que el bono está siendo muchísimo más transado, más volátil, de lo que normalmente es. ¿Ya? Por si acaso. No siempre van a aparecer pintados, ahora no hay ninguno, pero eventualmente podría ser así. Cuando ustedes van acá a Security, tiene el ticker del Security, entonces van a ver al tiro que la T, siempre los T, o los T-Turis, son los bonos del tesoro de Estados Unidos. Entonces, el T-Bill, el T-Notes, el T-Bond, son los bonos de la tesorería estadounidense que emite. Abajo van a tener Canadian, Brazilian, Mexican, etcétera, y abajo tienen UK, France, bla, bla, ¿Sí? Lo que está a continuación de eso es la tasa cupón. Entonces, fíjense que dice 1,7 octavos. Quiere decir que ese bono fue emitido con una tasa cupón de 1,875%. ¿Ya? El de Canadá fue emitido al 1,5%. El de Brasil fue emitido al del 3,75% y el de México fue emitido al 4,75%. ¿Ya? Importante ver que si estamos viendo Brasil y México, aparecen dólares al lado. Entonces, hay que fijarse, si ustedes van a evaluar un proyecto, por ejemplo, y están buscando el bono para partir, para tener la tasa libre de riesgo, y entonces fíjense que el bono está en la misma moneda que los flujos. Porque normalmente nos ha pasado a ver que en muchos trabajos, oye, es que agarré el bono de Estados Unidos y está evaluando un proyecto en peso. Cualquier cosa. O al revés, agarré un bono de Chile, pero lo agarré en UEF, o lo agarré en peso, o en dólares, o en euros. Tenemos de los cuatro. No sé, pues el flujo era en libre exterlinas. Nada que ver. ¿Sí? Fíjense que esté conversando en la misma moneda. Si no tengo para la moneda que estoy evaluando como parámetro, entonces después tengo que hacerle un ajuste, tipo con un futuro, o algo discutirán en el curso de finanzas corporativas, de cómo le hago un ajuste internacional a la tasa de interés. ¿Sí? O a la tasa de descuento en este caso. ¿Sí? Después de eso, entonces, van a tener la fecha de vencimiento. Entonces, fíjense que el bono de Estados Unidos vence en febrero del 2032. Podrían decir, no exactamente de año. Cierto. No hay un vencimiento exactamente en día. El de Canadá, fíjense que vence en diciembre del 2031, el de Brasil en 2031, y el de México es el que está más cerca de estar, digamos, en vencimiento exactamente de año. Pero es lo que esté en torno a día. ¿Se entiende? Por si acaso. Ya. Después, entonces, al lado tenemos la columna de Price. Entonces, fíjense que ahí tenemos que Canadá dice 89.040. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará eso? ¿Qué creen que significa eso? ¿El precio del bono? Sí, pero cotizado como qué cosa. Lo debieron haber visto en algún momento de finanza aún. Inclusive de contado. ¿Cómo cotizo el precio de un bono? ¿Cómo un porcentaje de qué? ¿Nadie sabe? Puede ser como del valor par. Eso es, perfecto, Nicolás. Entonces, lo que tenemos ahí es que se está transando el bono de Canadá muy por debajo de la par. Entonces, súper importante, esto es el mercado. Yo creo que lo mencioné el lunes, pero voy a recapitular. Bloomberg es el estándar para cualquiera que quiera trabajar en una FP, en una compañía de seguro, en un banco, en una corredora, lo que sea. Entonces, Bloomberg, además en su lógica, siempre te da el estándar o de los requerimientos de mercado. Por ejemplo, cuando veamos BTMM, alguien podría decir, oye, ¿por qué no me muestran el sol peruano? Porque a nadie le importa. Oye, pero en Chile, tenemos muchas relaciones comerciales con Perusí, pero nadie compra. ¿Se entiende? Entonces, lo que te sugiere aquí es lo que más se hace. Entonces, el estándar del mercado es cotizar los precios como un porcentaje del valor par. Obviamente, Chile hace una estupidez, los cotiza como latas. Ya va contra el mercado. Pero además, típica cosa que se dice en Finanza 1, bueno, que se ha hecho en Chile, oye, que latir del bono, esa es una asquerosidad que inventamos en Chile, un desastre. Internacionalmente, jamás vayan a decir nada ni parecido. Porque, de plano, cuando uno traduce el concepto en inglés que es el yield to maturity, no tiene nada que ver con internal rate of return, latir. Entonces, es cualquier cosa. Nadie internacionalmente va a entender esa estupidez que hicimos en Chile. ¿Ya? Entonces, mientras antes lo borren, mejor va a despegar su carrera internacionalmente en Finanza. El precio es un porcentaje del valor par. Verán que todos tienen punto algo, con excepción de Estados Unidos, que siempre hace algo. Y además, si miran en Asia, tiene una C al lado. Tiene una C por closed. Están cerrados los mercados asiáticos. ¿Ya? Entonces, por eso no se está moviendo. Pero, eventualmente, cuando usted abra el terminal a otra hora, van a estar abiertos los mercados asiáticos y se van a estar transando. Entonces, fíjense que Estados Unidos dice 91-16. A Estados Unidos siempre le gusta ser especial. Tiene sus propias normas contables. Ocupa millas en vez de kilómetro. Ocupa pie en vez de metro. Ocupa dos distintos. Aquí hace lo mismo. 17 significa que se cotiza a 91, perdón, coma 17 treinta y dos avos. Normalmente, el precio es dividido sobre 32. Entonces, te va dando en fracciones de 32. Y eso solo pasa para Estados Unidos porque ven que en el resto se ocupan todos los puntos. ¿Sí? Entonces, fíjense que al lado dice CHG. CHG significa change. Entonces, si está en verde quiere decir que están subiendo los precios. Si está en rojo quiere decir que están bajando los precios. ¿Sí? Si alguien tiene duda, levanta la mano o abre el micrófono y me detiene. Luego, al lado, fíjense, dice yield. YLD, eso significa yield. Cuando uno tiene un bono de plazo exótico, plazo exótico, uno se refiere en general a bonos que tienen un vencimiento superior a 30 años. Entonces, 50 años o 100 años como lo es Sleeping Beauty de Disney. Uno dice, mira, ¿las tasas hoy en día están bajas o están altas? Alta. ¿Alta comparados con qué? Hablando de Chile por lo menos, han subido. Claro, la tasa podría estar en 6,5. ¿Pero eso es alto? ¿Del histórico sí o no? ¿Del histórico del año pasado puede ser? Pero si uno mira las tasas de los años 80 eran más de 6,5. ¿No? ¿Te entiendes? Entonces, por eso que siempre las inversiones son en un horizonte de tiempo. Entonces, uno dice, en tres meses, si en tres meses las tasas están súper altas, pero en los últimos 50 años quizás las tasas están bajas. Si se fijan en Alemania, Europa que tuvo las tasas casi una década completa a rango negativo, ya entró a los rangos positivos. Alemania tiene 0,86. Japón es de los pocos. De hecho, si nosotros vamos a los plazos más cortos, todavía tienen tasas en negativa. Japón tiene menos 0,05% y Suiza mantienen 0,14%. ¿Ya? Pero antes eran menos 0,1%, menos 0,7%, etc. Entonces, realmente uno podría decir, oye, las tasas van subiendo en el corto plazo. Pero quizás cuando uno mira una versión mucho más larga de estos 100 años, las tasas son bajas. Por eso, cuando las empresas emiten un bono en plazo muy largo, lo que normalmente ponen una opción de rescate anticipado. Entonces, Disney dijo eso, oye, las tasas a principios de los 90, el 93 son súper bajas, son de 6%. Claro, una brutalidad. si el Tesoro paga 2,8% y pagaba 1,5% hace un año. Entonces uno dice, claro, 6 nos parecía súper bajo comparado con el 12 que se estaban financiando a principios del 80. Entonces, emitieron un bono a 100 años. Pero las tasas siempre podrían bajar más. Entonces, normalmente en esos bonos muy largos existe una opción de rescate anticipado. Entonces, tú dices, oye, si las tasas bajan mucho más, a mí me conviene retirar el bono y emitir otro bono una tasa mucho más baja. Entonces, en el caso del Sleeping Beauty Bond de Disney tiene una opción de rescate anticipado a los 30 años. Entonces, cuando uno compra un bono, no es cierto que uno vaya a aguantar el bono hasta el vencimiento, porque realmente si tú ves que esa opción se va a ejercer sí o sí, lo que después van a conocer como está muy dentro del dinero, deep in the money, entonces, no va a ser el yield to maturity, no es el rendimiento hasta el vencimiento, es el yield to call, el rendimiento hasta que lo rescaten anticipadamente. En el curso de renta fija van a ver mucho más que la yield podría ser varias cosas distintas solamente al yield to maturity. Entonces, si yo digo el yield to call, eso sí que ya no tiene ni nada de cerca ni en la fórmula matemática que sea la tir del bono. ¿Se entiende? Entonces, por eso que fíjense que el concepto aquí que se ve es el yield, la tasa de mercado. Se está cotizando y va cambiando. Nada de la tir del bono y esas cuestiones que inventaba un Chile. ¿Sí? Entonces, fíjense, al lado de nuevo sale el change y el change, fíjense que están bajando las tasas pero está pintado de verde por una razón, pues si bajan las tasas ¿qué pasa con el precio? Si baja la tasa un bono ¿qué pasa con el precio? ¿Qué pasa con el precio? Aumenta el precio. Aumenta el precio. Relación inversa. Perfecto. Al lado tienen un mini gráfico de cómo se ha movido la tasa durante el día y al lado lo que tienen es el rango de datos para tres meses. Entonces, fíjense que ese rombo naranjo es el promedio, el average y el punto celeste es now. Entonces, ahora ya, ¿los bonos están caros o baratos? ¿Qué crees? ¿Los bonos están caros o baratos si miro esos datos? ¿Caros? ¿Por qué? Porque están como arriba del average. Están por sobre el promedio ya. La tasa está por sobre el promedio, entonces, ¿cómo está el precio? ¿Abajo sobre el promedio? Eso. Entonces, los bonos están baratos porque le están pagando la mayor tasa que le han pagado en los últimos tres meses, entonces, fíjense que lo mínimo que estuvo en los últimos tres meses fue el 3 de enero a 1,72 y ahora está a 2,86 pero el lunes estuvo a 2,93 en la tasa más alta posible. ¿Se entiende? Entonces, esa es la evolución que han tenido durante solamente este año casi las tasas de interés para que se hagan una idea. ¿Sí? Entonces, ahí tienen data de todo lo que quisieran buscar respecto a los bonos soberanos, digamos, en búsqueda de una tasa libre de riesgo. Lo que nosotros estamos viendo acá es bonds además, pero quizá ustedes quieren ver el spread. Entonces, los spreads van a estar comparativamente, como les decía, siempre piensa contra Estados Unidos. Entonces, fíjense, Estados Unidos paga 2,87% y Canadá paga 2,8%. Entonces, Canadá se tranza 6 puntos bases por debajo del bono de Estados Unidos. Pero Brasil se tranza 247 puntos sobre Estados Unidos y México 182. después, hay que afinar lo que yo les dije de monedas. Si alguien dice que Alemania se tranza 200 puntos por debajo, claro, pero un bono de Alemania en euro es otra cosa. No estamos comparando lo mismo. Pero aquí siempre es por encima o por debajo de Estados Unidos. O alguien quiere ver todos los plazos, que esto ya lo deben haber visto mucho más con el profesor Castillo en futuro. la estructura intertemporal de tasa. Oye, Estados Unidos a dos años paga 2,57%, pero a tres paga 2,78%, a cinco, 2,86%, a siete, 2,89% y a diez, 2,86%. A treinta años paga 2,93%. En los plazos intermedios 15 no tengo bonos. No tengo por qué tener todos los bonos. Y ahí tienen más o menos la idea. Y si después acá quieren cambiar por ejemplo para ver Chile, no más. Chile en local, digamos en el bono a diez años te paga 6,55% en pesos. Pero si vamos a Chile en dólares, entonces fíjese que paga 3,91% al año en efectivo anual en dólares. ¿Sí? No sé si hay dudas hasta ahí. No, no hay duda. Ya, entonces vamos a hacer el último ejercicio para que ustedes puedan tener su cuenta de BMC activada. Alguien que no haya creado su cuenta del Bloomberg Markets Concepts ahora, que nos comparta su explorador de internet, por favor. cualquiera, aceptamos voluntarias o voluntarios. La pregunta que él no ha abierto el Bloomberg aún. No, no, no. ¿Tú ya te hiciste tu usuario de la certificación que hay que hacer? No. Ya, compártenos tú, Alfonso, por favor. Ya, acá está anotándome el drive, de hecho. Ya, abre una pestaña con Google nomás. Ya, están viendo, ¿no? Sí, vemos Google. Ya, y entonces ahí busca BMC Bloomberg. BMC ¿O no? No, no, no. De nuevo, en Google, vuelva a Google. M4T. Ese, y Bloomberg. Nada más. Eso. Ya, entonces fíjense, el segundo después del anuncio, el que dice Bloomberg Market Concepts, pincha ese, por favor. Ya. entonces, a tu derecha, me parece que en todo caso que lo va a tapar la barra del Zoom, pero dice BMC Login. Ahí donde puse todas las fechas. Ah, sí, 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 sí. Ahí, perfecto. Ya, entonces acá vamos a crear una cuenta. escribe tu email de la universidad arriba. Tiene que ser con el de la universidad por lo demás, por si acaso, porque así no les cobre. Ya, después ponle tu password, nosotros no lo vamos a ver, por si acaso. No, tranquilo. Y después tu usuario y contraseo. O sea, perdón, tu nombre y tu habillo. Ya. No sé si quieres que te envíen todas esas cosas, por si acaso. ¿Qué saco esto? No sé si quieres que te envíen como publicidad de Bloomberg. Eso, sign up. Ya, entonces, primero, te van a enviar un mail de confirmación. Ya, pero segundo, lo importante es que, fíjense, si ustedes lo hicieran profesionalmente, pagarían 2.49. Si fueran estudiantes de una universidad que no sea Bloomberg Learning Partner como nosotros, pagarían 149 dólares. A nosotros, como ya te identificas por el correo, sale que es gratis. ¿Ya? Y el código que yo puse en el metacurso, si vas al metacurso de Bloomberg, ahí, es ese que yo puse ahí. Copia ese, por favor, y le pone ahí donde dice Class Code y Apply. Pero, para terminar el proceso, tienes que contestar en el mail como confirmar. Profe, ese código es igual para todos, ¿cierto? Sí, el mismo código para todos porque es el código de la clase. Entonces, al final, cuando ustedes se crean la cuenta, va a parecerles que ya pertenecen a Bloomberg primer trimestre 2022. Profe, me perdí ahí. ¿Dónde está ese código? En el metacurso están como los links para entrar a la clase y ahí está, ahí abajo. Perfecto. Gracias. No, pero me llegó al celu, profesor. Eso, no tenemos para que verlo si en el fondo es como ya le dieron un clic, listo. Ya, baja entonces. Y ahí ponle sí que aceptan los términos y condiciones y ahí hay que poner Complete. Si ya lo apretaste desde el celular, no deberíamos tener problemas con Complete. Es que me pide el correo y la contraseña, así que estoy poniendo eso y pongo Complete. Perfecto. Gracias. 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 A mí me funcionó. Sí. Pero el del correo ya le pusiste como... Sí, le puse clic en el correo y como que hice un refresh en la página y como que lo hice todo de nuevo. Entonces ahí te deja apretar Complete de nuevo. Como que borré el código y lo pegué de nuevo. ¿Cachai? Ah, ya. Ahí parece que funcionó porque ya no te aparece lo del correo. Class code Apply. Y... Eso, ¿no? Ahí, perfecto. Y entonces, mira, acá arriba dice Home y al lado dice BMC. Pincha ahí. Ahí. Ya. Eso. Esto es lo que deberían ver todas y todos. Entonces, fíjense que dice Class Enrollments y ustedes ya me aparecen a mí porque cuando ustedes terminen lo que yo les pedí va a aparecer aprobado al tiro o en qué parte del avance va. Fíjense en esto. Baja un poquito, por favor. Hay cuatro bloques que tienen el listón. Esos son los que yo les pedí. Bueno, y los que son el estándar de Bloomberg para obtener el certificado de Bloomberg que es Economic Indicator Currency Fixed Income y abajo debería aparecer Equities. ¿Ya? Pero si ustedes siguen bajando más hay otros que no tienen como ese listón azul Terminal Basics Comodities Equity Options y hay algo más Portfolio Management que muy probablemente quienes estén en Equity esos son los que les va a pedir Pablo Castañeda. Ustedes pueden hacer eso voluntariamente. Lo que tienen que terminar antes del 29 de mayo que es la fecha límite es solamente los cuatro primeros. Entonces, lo pueden ver directamente acá. Vamos a mostrar la próxima clase que podrían entrar a Bloomberg y ocupar la función BMC pero este me parece lo más simple y ahí empiezan a ver el video y quedan guardados donde quedaron etc. Y generalmente la suma de las cuatro cosas debería ser unas 10 horas incluyendo el quiz. En realidad de video son como 8 horas más o menos media hora como los controles que te hacen terminar cada uno de los bloques. Entonces, ¿cómo vayan a repartir esas 10 horas durante el semestre? Durante la mitad del trimestre es cosa de ustedes pero ojalá no lo dejen para el final porque la última semana de exámenes están más agotados y además es más estresante. Entonces, mientras antes puedan avanzar en eso mejor. Si alguien ya había hecho la certificación antes porque, por ejemplo, estuvo en introducción a las inversiones en pregrado, entonces va y solamente coloca el código y ya va a aparecer aprobado al tiro por si acaso. ¿Dudas? A ver, los videos tengo que acertar como en cada uno de las cuestiones nomás. Sí, como si aprietan Economic Indicator va a aparecer como Start y ahí van a empezar a aparecer los videos. Los videos sí o sí están en inglés, no hay en español por si acaso. ¿Y los videos los puedo ver sin haber visto como una clase de usted antes? ¿O tienen que ser como siempre después de alguna clase? No, sí, corren en paralelo. Inclusive algunas cosas se van a repetir, o sea, si tú los ve antes capaz que vea, no sé, World of Bonds que ya lo vimos, pero quizás después BTM o Relative Value si ven el video de Equity van a llegar como antes que la clase. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto, gracias por quedarse en los minutos adicionales. Nos vemos la próxima semana, que estén bien. Chau, chau. Chau, profe. Chau, profe. Chau, que estén bien.